Por la ruta cescabrosa de la vida Que no se olvida de este pobre corazón Madrecita, ¿por qué me dejaste tan solo y tan triste en este mundo traidor? Madrecita, ya no encuentro las caricias ni los besos de otros labios que sepan a tu amor Hoy es lo vago por la humanidad sin alma, sin cariño, sin anhelo y he perdido la ilusión Solo me queda la cadena infame loca de esta vida que aprisiona mi sangrante corazón Digan ustedes, compañeros, que me escuchan si al morir sus madrecitas gritarían como yo Muerte maldita te lleva a mi corazón Murió mi madre, qué tristeza, compañero La soledad me aterra y ya no puedo Yo sé que está rezando desde el cielo Y en la oración de su alma yo me duermo Y en la oración de su alma yo me duermo Madrecita, ¿por qué me dejaste tan solo y tan triste en este mundo traidor? Madrecita, ya no encuentro las caricias ni los besos de otros labios que sepan a tu amor Hoy solo vago por la humanidad sin alma, sin cariño, sin anhelo y he perdido la ilusión Solo me queda la cadena infame loca de esta vida que aprisiona mi sangrante corazón Digan ustedes, compañeros, que me escuchan si al morir sus madrecitas gritarían como yo Muerte maldita te lleva a mi corazón No, 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 no